Muy buenas tardes a todos, les saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocular en Línea El tema del día de hoy es Salud Visual y el Uso Adecuado de los Equipos Electrónicos en los Escolares Estará a cargo del Dr. Abel Flores, Voza Especialista en Ostalmología del Instituto Nacional de Ostalmología Quisiéramos recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat Dr. Abel Flores, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para mí es muy grato estar aquí y poder compartir con ustedes esta información que espero sea de mucha utilidad. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí se ve la presentación. Perfecto. Excelente, doctor. Bienvenido. Muy bien, entonces nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces el tema del cual vamos a conversar es sobre la salud visual y el uso adecuado de dispositivos electrónicos, sobre todo en población escolar. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que hoy en día los dispositivos electrónicos visuales definitivamente son parte integral de nuestra vida diaria. Es bien difícil contextualizar hoy el realizar, diríamos, actividades sin la ayuda de estos dispositivos electrónicos. Todos tenemos la oportunidad de utilizarlos, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, con una serie de fines, con fines ocupacionales, con fines recreativos, con fines didácticos, ¿no es cierto? Entonces, y más aún, nuestros niños, los escolares, están inmersos en este mundo de los dispositivos electrónicos visuales. Y entonces, tenemos las computadoras, tenemos las laptops, tenemos las tabletas o las tablets, tenemos los celulares inteligentes, los smartphones, y además podemos tener las computadoras de escritorio, ¿correcto? Entonces, como decía hace un rato, estos aparatos ya son parte de nuestra vida diaria. Pero entonces viene la gran preocupación respecto al adecuado uso o al inadecuado uso que le podemos dar a estos aparatos y cómo esto podría influenciar en nuestra calidad, en nuestra calidad de vida. Entonces, se han hecho, ya diríamos, muchos estudios respecto a la relación que existe entre el uso de los dispositivos electrónicos de pantalla o visuales y su repercusión sobre la salud, en realidad no solo visual, sino la salud en todo su contexto. Y entonces, hablando de salud visual, que es lo que nos compete hoy, vamos a hablar de lo que se denomina el síndrome visual informático o también se ha venido a llamar como el dolor ocular digital o dolor ocular informático. ¿Y qué quiere decir esto que tiene un nombre, diríamos, que a primera vista nos puede sonar un poco confuso? En realidad, no viene a ser otra cosa sino la combinación de problemas oculares, de problemas visuales y también de problemas musculoesqueléticos que van a estar relacionados al uso de estos dispositivos electrónicos, ya sean las computadoras, ya sean las tabletas o ya sean los teléfonos celulares. Entonces, este grupo de molestias que, como venimos diciendo, no solo se remite a los ojos, se ha visto que es más frecuente en la población adulta, ¿correcto? Eso es indudable. Y de hecho, hasta antes del inicio de la pandemia, no era muy frecuente ver estos problemas en los niños. Sin embargo, algunos estudios realizados antes del inicio de la pandemia ya nos mostraban que alrededor del 20% de los niños tenían algún síntoma relacionado a este problema visual informático. Es decir, la proporción, entonces estamos hablando de 2 de cada 10 niños que realizan tareas con dispositivos electrónicos, terminaban con problemas visuales o problemas oculares o músculos esqueléticos, como lo acabamos de mencionar. Sin embargo, este tema ha cambiado dado el contexto de la pandemia que, como todos sabemos, ha determinado que se cambie la forma en la que nuestros niños reciben la educación escolar. Entonces, al estar en casa, al tener la educación remota, obviamente ha determinado que estén más horas expuestos a estos dispositivos electrónicos que el tiempo que solían disponer antes del inicio de la pandemia. Y entonces, este es un estudio interesante que se realizó en la India en plena pandemia y se vio que la intención era determinar qué tan frecuente venía a ser la aparición de estas molestias relacionadas al uso de pantallas en poblaciones escolar. Se encontraron una prevalencia del 50%, es decir, de cada 10 personas, de cada 10 niños que están en trabajo, en la computadora, por fines educativos, la mitad presentó problemas que vamos a ver a continuación exactamente a qué se refiere. Lo interesante de este estudio es que el 61% de ellos realiza su actividad educativa remota a través de un teléfono y el promedio de horas es alrededor de 4 horas diarias estrictamente en relación con fines educativos. Entonces, si comparamos esta prevalencia frente a la anterior, claramente nos damos cuenta que como consecuencia de la pandemia habría incrementado las molestias oculares en los niños y en clara relación con el incremento del tiempo que ellos están expuestos a los dispositivos electrónicos. Entonces, veníamos diciendo que este síndrome visual informático viene a ser la combinación de varios problemas, síntomas oculares, visuales y músculo esqueléticos. Entonces, vamos a revisar un poquito cada uno de ellos. Entre los síntomas oculares, el que más frecuentemente está reportado es el dolor ocular. Entonces, clásicamente el niño refiere papá, mamá, me duelen los ojos. Van a referir cansancio o fatiga visual, ¿cierto? Van a tener además dolor periocular, es decir, ya no solo en el ojo, sino alrededor del ojo y muchas veces solo es periocular. Van a tener ardor ocular, es un ardor permanente. Van a tener lagrimeo y además puede estar asociado esto a ojo rojo. Y muchas veces esto nos puede hacer confundir con un problema infeccioso, cuando en realidad es un problema irritativo, inflamatorio relacionado al uso de estas pantallas. Cuando nos referimos a síntomas visuales, acá ya nos estamos refiriendo al, diríamos, básicamente a dos situaciones. Y uno viene a hacer la visión borrosa. Entonces, el escolar va a decir, papá, mamá, no veo bien, veo borroso. Estoy enfocando la pantalla y por ratos las letras van y vienen y se distorsionan. Y algunos de ellos también van a quejarse de visión doble o diplopia, es decir, van a ver un objeto como si fueran dos, ¿correcto? Y esto lo estamos viendo realmente ahora en la consulta externa. Pero además de estos problemas oculares y visuales, estos escolares también pueden referir dolor en el cuello, es un dolor cervical o dolor de hombros. Y esto claramente está relacionado, como lo vamos a ver más adelante, a la postura que nuestros escolares, que nuestros niños tengan cuando están realizando esas actividades educativas. Entonces, este es el contexto de este síndrome visual informático que diríamos se está viendo cada vez más frecuente en los niños por el contexto de la pandemia. Hay algunos factores asociados, ¿correcto? ¿Por qué es que se producirían estos problemas cuando uno está en las pantallas? Y en realidad existen una serie de factores asociados y podemos agruparlos, diríamos, tres categorías. Aquellos problemas, factores visuales, factores en medio ambiente y otro tipo de factores. Entonces, dentro de los factores visuales propiamente dichos que se han reconocido como que van a favorecer, por así decir, la aparición de estas molestias, a la cabeza están los errores refractivos no corregidos. Y acá nos referimos a los diferentes tipos de cortos de vista. Recordemos que un niño puede tener miopía, un niño puede tener hipermetropía, un niño puede tener astigmatismo o a veces la combinación de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa viene a ser una de las principales razones para las que nuestros niños desarrollan estas molestias. Entonces, ese es un factor a tener presente. El segundo factor viene a ser los problemas acomodativos. ¿Y qué significa esto? Nuestros ojos funcionan como las cámaras fotográficas que tienen un mecanismo de enfoque. Es decir, cuando nosotros miramos un objeto lejano, nuestra visión está completamente relajada. No utiliza ningún mecanismo de enfoque. Pero cuando ubicamos un objeto ya a una distancia cercana, por ejemplo, para leer a 35, 40, 50 centímetros, entonces ahí ya se activa el mecanismo de, diríamos, de enfoque del ojo, que es el mecanismo de acomodación. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno, un mecanismo de acomodación, es decir, una persona tiene una incapacidad para realizar un adecuado enfoque de cerca, también puede desencadenar este síndrome visual informático. Otro problema viene a ser las deficiencias en las vergencias. ¿Qué significa esto? Los movimientos de los ojos pueden ser de diferentes tipos. Cuando hablamos de las vergencias, nos referimos a los movimientos oculares de ambos ojos y que ocurren de manera simultánea. Cuando nosotros miramos de cerca, nuevamente, cuando queremos leer, por ejemplo, algún texto, algún libro, alguna revista, nuestros ojos, como decíamos hace un rato, no solo tienen que enfocar, no solo tienen que activar este mecanismo de acomodación, sino que nuestros ojos también tienen que realizar un movimiento hacia adentro. Eso le llamamos nosotros un movimiento de convergencia de los ojos. Entonces, aquellas personas que tienen una incapacidad para realizar adecuadamente este movimiento de convergencia, entonces también pueden tener esta sintomatología de este síndrome visual informático. Otro factor que puede estar relacionado viene a ser el ojo seco. Como lo vamos a ver más adelante, esto está en directa relación con la atención. Cuando nosotros estamos mirando una pantalla, por el mismo proceso de atención, disminuye nuestra frecuencia de parpadeo y esto puede ocasionar también la aparición de las molestias que habíamos señalado anteriormente. Factores del medio ambiente vienen a ser los reflejos, vamos a verlo más adelante, la iluminación del sitio donde estamos trabajando, el estar a una distancia inadecuada de la pantalla de la computadora o de la pantalla de la tablet o del celular. Y otros factores vienen a ser el tamaño pequeño de las letras de la pantalla de nuestro dispositivo o la pobre calidad de imagen. Sin embargo, es importante señalar que también pueden presentarse estos problemas en aquellas personas que no tienen alguno de estos factores y eso también hay que siempre considerar. Entonces, decíamos que uno de los principales factores asociados vienen a ser los errores refractivos no corregidos. Entonces, si tenemos un niño que tiene una hipermetropía, que viene a ser un tipo de defecto de visión y esa no está tratada, no está corregida con un anteojo, entonces este escolar va a tener problemas con las pantallas. Igualmente, si tiene una miopía que está mal corregida o está excesivamente corregida, va a tener problemas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros llevamos a nuestros niños a hacerles el examen de medida de vista, no olviden que siempre, sobre todo en los menores de 15 años, este examen de medida de vista tiene que ser con relajación de la visión y es lo que nosotros llamamos cicloplegia y para eso se aplican unas gotas, unas gotas que pueden ser de tropicanida o ciclopentolato idealmente, que lo que van a hacer es relajar el mecanismo de acomodación y nosotros podamos encontrar el verdadero defecto de visión que está teniendo el niño. Si no aplicamos las gotas, vamos a correr el riesgo de prescribirle un lente. Por ejemplo, si es un niño que tiene una miopía de 3 y no le hacemos el examen con gotas, vamos a diagnosticarle como si tuviera una miopía de 5 y eso se llama una hipercorrección de la miopía y eso también lo vemos muy frecuentemente en la consulta. Igualmente pasa con los astigmatismos. Un astigmatismo que no está adecuadamente corregido o no está el lente en el eje adecuado, igual va a producir un problema visual informático. Y esto es importante también en aquellos escolares que usan lentes de contacto. Si es un lente de contacto que no está, diríamos, con la corrección para el astigmatismo, entonces también va a producir cansancio, fatiga, ardor, ojo rojo, lagrimeo en estos escolares. Entonces, es fundamental que cuando hagamos los exámenes de medida de vista lo hagamos con un profesional que esté calificado para eso. Este cuadrito de acá abajo es interesante porque es un estudio que se hizo en algunos escolares para ver cómo puede influenciar la mala prescripción de un lente y la relación de esto con las molestias. Entonces, ese es un cuestionario que el puntaje máximo era de 40, es decir, cuando la persona decía que tenía 40 significaba que tenía el máximo disconfort visual. Cuando tenía cero, no tenía ninguna molestia. Entonces, fíjense ustedes, cuando se corrige mal el astigmatismo en una dioptría, en un punto, ¿cómo aumenta el puntaje de disconfort, de molestias visuales? Y cuando el error en la prescripción de lente es de dos dioptrías de medida, entonces, fíjense ustedes, casi el puntaje es total. O sea, con dos dioptrías de una mala prescripción del astigmatismo vamos a generar estas molestias visuales en el máximo que puedan ser reportadas. Este es otro aspecto importante que viene a ser, está en relación con este movimiento que les decía de la vergencia, de la convergencia, del movimiento hacia adentro de los ojos cuando estamos leyendo. Y eso en algunas personas va a desencadenar lo que llamamos estrabismo. Es decir, los ojos van a converger demasiado y uno más que el otro y esto va a generar una pérdida del paralelismo de nuestros ojos y eso es lo que nosotros conocemos como estrabismo. Es un estrabismo convergente o también se llama esotropia. Y eso ya está estudiado que últimamente hay bastantes de estos casos en relación con el excesivo uso de los celulares como podría pasar en algunos de nuestros escolares. Entonces, eso también puede estar en relación con una miopía no corregida con excesivo trabajo de cerca. Y eso es porque un niño miope tiende a acercar demasiado el celular, la tablet, o se acerca mucho a la computadora y esto va a estimular un excesivo movimiento de convergencia de los ojos y va a generar un estrabismo en ellos. Este es un gráfico interesante para ver, por ejemplo, en Corea, cómo desde el año 2010 a la fecha, cómo ha incrementado el porcentaje de posesión que los adolescentes tienen respecto a un celular. El año 2010, el 10% de los adolescentes manejaba, tenía un celular el año 2020, casi la totalidad. Y eso, algo de manera similar, debe estar sucediendo en países como el nuestro. Otro problema, les decía, que es el ojo seco. Entonces, y les decía que eso está en directa relación con la disminución de la frecuencia del parpadeo. Normalmente, uno debe parpadear alrededor de 15 veces por minuto, pero cuando estamos frente a una pantalla, esta frecuencia puede disminuir a 5 veces por minuto. Y esto, entonces, va a generar que las lágrimas se evaporen más rápidamente y ocurra una resequedad del ojo. Entonces, nuestro niño va a tener irritación, va a tener quemazón, va a tener frotado de ojos, como la foto de acá. Y algunos factores del medio ambiente pueden contribuir a esta resequedad de los ojos. Por ejemplo, si tenemos aire acondicionado, si tenemos un ventilador cerca, o si estamos en un clima seco, por ejemplo, en una ciudad de altura, entonces, esto va a tener un factor que va a condicionar el ojo seco. Además, si nuestro niño tiene una alergia ocular, esa resequedad va a ser mayor. Y si nuestro niño utiliza lente de contacto, también, ese es un problema que va a generar un ojo seco, más aún cuando esté frente a las pantallas. ¿Correcto? Entonces, este es otro aspecto a tener presente. Otro factor ya viene a ser en relación con, diríamos, el mismo dispositivo electrónico, y viene a ser lo que llamamos el deslumbramiento. ¿Y el deslumbramiento qué quiere decir? Fíjense ustedes, esta imagen de acá abajo es una pantalla y una computadora. Y fíjense acá arriba cómo se produce este deslumbramiento que es producto de reflejo de alguna luz que está en una posición tal en el orbitorio que refleja directamente sobre la pantalla y ocasiona este deslumbramiento. ¿Correcto? O en este otro caso que, como vemos, esta es una computadora, una laptop que está en un ambiente poco iluminado. Entonces, ven esta diferencia de iluminación entre la zona de trabajo y el resto. Entonces, eso va a generar deslumbramiento. Entonces, lo ideal es que el campo de visión donde estemos trabajando debe tener una iluminación uniforme. no debe haber desproporción. ¿Correcto? Entonces, la iluminación desigual entre el monitor o entre la pantalla de nuestro dispositivo electrónico y el fondo ocasiona deslumbramiento. Y esto es fundamental tenerlo presente porque muchos de nuestros niños tienden a mirar sus dispositivos electrónicos con la luz apagada. Y esto va a generar los problemas que estábamos mencionando anterior. Otros de los factores que pueden ocasionar este deslumbramiento o también se llama el glare viene a ser el brillo de las ventanas. Si tenemos una ventana cercana y hay mucha iluminación entonces va a generar deslumbramiento o otra cosa que también no es diríamos recomendable es tener las lámparas de escritorio porque las lámparas de escritorio tienen una iluminación directa y eso entonces va a generar disconfort sobre todo si estamos muchas horas frente al dispositivo electrónico. Entonces este es otro aspecto a tener presente. Otro aspecto fundamental viene a ser la posición inadecuada. Fíjense ustedes acá que está la pantalla de esta computadora y en este caso esta señora está diríamos teniendo teniendo una distancia muy cercana de la pantalla de su computadora. Entonces recuerden ustedes que cuanto más cerca esté el objeto que cuanto más cerca está la pantalla portátil vamos a generar mayor esfuerzo de enfoque de la visión eso es vamos a generar mayor esfuerzo de acomodación y recuerden ustedes que cuanto mayor esfuerzo de acomodación o mayor esfuerzo de enfoque eso va a significar también mayor esfuerzo de movimiento de los ojos hacia adentro que es el movimiento de convergencia del que hablábamos hace un rato y eso va a generar mayor fatiga eso va a generar menor rendimiento visual. Entonces hay que tener presente también ese aspecto. El otro motivo de preocupación respecto al uso prolongado de las pantallas en general en los niños viene a ser la asociación entre la actividad visual de cerca y la miopía y de esto ya hay muchos artículos que se han publicado recientemente y más o menos para que tengamos una idea de cómo es el comportamiento global de la miopía en el mundo fíjense ustedes que en Asia el 90% de los adolescentes son miopes en los Estados Unidos desde la década del 70 a la fecha se ha duplicado el porcentaje de adolescentes con miopía y esto está sucediendo también en países como el nuestro quizás en mayor o quizás en menor grado correcto y por qué es que está sucediendo este incremento de los casos de miopía en los niños y claramente esto está en relación a dos factores al mayor tiempo de la actividad visual de cerca que ellos están desarrollando sobre todo por ejemplo ahora en el contexto de la pandemia más tiempo están frente a las pantallas y el otro factor fundamental está relacionado al menor tiempo de actividades al aire libre está claramente demostrado que la actividad al aire libre la exposición a la luz solar es un factor de protección frente al desarrollo de miopía y esto ya lo habíamos conversado en una en una charla hace hace algunos meses entonces es importante tener presente este concepto de la actividad visual de cerca y la posibilidad de la progresión de la miopía en nuestros niños y otro otro factor diríamos de preocupación por la exposición a los dispositivos electrónicos viene a ser la exposición a la luz azul mucho se ha hablado o mucho se está hablando en los últimos años respecto a la luz azul entonces vamos a vamos a revisar un poquito de lo que se trata esto a fin de que diríamos podamos tener podemos tener los conceptos un poco más claros entonces cuando hablamos de la luz o cuando hablamos de la de la radiación diríamos electromagnética esa tiene esa tiene una longitud de onda tiene un espectro esto viene a ser el espectro de la radiación diríamos de luz correcto entonces tenemos una una luz una porción de luz visible diríamos y tenemos una porción de radiaciones electromagnéticas que no son visibles hablando de la luz entonces la diríamos la porción de la radiación que va de la luz visible va desde los 400 hasta los 800 nanómetros de longitud de onda correcto va desde el espectro de la luz azul hasta la luz roja esa es la luz visible que nuestros ojos son capaces de discernir lo que está por debajo de la longitud de onda de 400 nanómetros viene a ser la luz ultravioleta la luz ultravioleta no la podemos ver porque está fuera de la capacidad de percepción de nuestro sistema visual y claramente ya está demostrado con varios estudios que la luz ultravioleta es perjudicial que la luz ultravioleta puede ocasionar en los ojos puede ocasionar catarata puede ocasionar carnosidades puede ocasionar cáncer inclusive en la piel puede ocasionar lesiones en las estructuras internas del ojo no hay ninguna duda que la luz ultravioleta es perjudicial sin embargo en los últimos años ha existido o existe un especial interés respecto a la luz azul la luz azul tiene una longitud de onda entre los 400 y 500 nanómetros correcto y existiría una luz azul diríamos buena y una luz azul no tan buena y que podría ser perjudicial entonces la longitud de la luz azul que va entre los 415 y 450 nanómetros es la longitud de onda que podría ser perjudicial para la visión y les digo podría porque en realidad los estudios hasta ahora no son concluyentes si bien es cierto ya se ha demostrado algunos estudios han demostrado que la luz azul puede causar daño fotoquímico irreversible en algunas células de la retina en modelos animales esto se ha demostrado en ratones en ratas sometidos a una alta diríamos una alta exposición a esta luz azul entonces ahí es cuando aparece esta preocupación respecto a los daños que podría producir la luz azul en la visión sin embargo los estudios hasta la fecha no han podido demostrar esto en humanos hay quienes creen que esto podría ser al poco tiempo diríamos del seguimiento que se han hecho de estos pacientes que no va más allá de 4 o 5 años entonces es una preocupación actualmente el tema de la luz azul entonces en realidad habrá que esperar el resultado de los estudios en los años siguientes para realmente determinar si existe un verdadero daño o no en los seres humanos sin embargo diríamos de alguna manera hay que protegernos de esto ahora otro de los efectos que produce la luz azul y esto si está claramente demostrado es que la luz azul es fundamental en la regulación del ritmo circadiano cuando hablamos del ritmo circadiano nos referimos al ritmo de día noche el ritmo circadiano viene a ser algo así como parte de nuestro reloj biológico que nos dice es hora de dormir cuando tenemos que dormir y cuando tenemos que estar despiertos este es este es diríamos este mecanismo que nos dice de día tú tienes que estar despierto y de noche tienes que dormir ese es el ritmo circadiano ¿correcto? entonces lo que sí se ha demostrado es que cuando una persona está expuesta a un dispositivo electrónico estos dispositivos electrónicos ya sabemos que emiten esa luz azul por la luz LED ¿ya? y esta luz azul lo que va lo que va a ocasionar esta luz azul va a interferir con con la con el funcionamiento de una glándula que es la glándula pineal y esta glándula pineal es importante para la regulación de este ciclo día-noche ¿correcto? entonces cuando esta glándula pineal que está ubicada en esta porción del encéfalo recibe luz azul entonces no puede producir una hormona que se llama melatonina y cuando no produce la hormona melatonina entonces la persona no puede dormir ¿correcto? entonces en conclusión la exposición a la luz azul si claramente sobre todo cuando esta la hacemos en unas horas muy próximas a la a la hora de dormir van a interferir con el funcionamiento de esta glándula pineal y van a hacer que la persona no tenga sueño ¿correcto? y eso sí no hay ninguna duda hasta ahora al respecto entonces teniendo en cuenta estos estos diríamos estos factores estos problemas visuales estos problemas oculares estos problemas músculos esqueléticos y estos otros problemas del exceso de actividad visual de cerca ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos dar para el uso seguro de las pantallas electrónicas en los escolares que principalmente es el motivo de nuestra charla? ¿y cómo es que podemos mejorar o diríamos darle salud visual y evitar o disminuir el riesgo de la aparición de estos problemas que hemos señalado? entonces existen varias recomendaciones la primera recomendación viene a ser la regla del 20-20-20 ¿qué significa esto? significa que cada 20 minutos que nosotros estemos frente a una computadora o a una tablet o a un celular cada 20 minutos entonces tenemos que hacer una pausa de 20 segundos ¿correcto? y durante esos 20 segundos tenemos que enfocar nuestra visión en un objeto que esté ubicado a 6 metros es decir a 20 pies esa es la regla del 20-20-20 entonces cada 20 minutos yo dejo de mirar la pantalla de mi computadora y fijo la mirada en un objeto lejano si tengo una ventana miro a través de la ventana y me quedo mirando ese objeto durante 20 segundos y después retomo mi actividad visual de cerca ¿por qué es importante esto? porque los ojos se relajan cuando miran de lejos ese mecanismo de enfoque ese mecanismo de acomodación trabaja cuando miramos de cerca pero cuando miramos de lejos ese mecanismo se relaja y entonces va a mejorar nuestro rendimiento visual y va a disminuir la posibilidad de que aparezca la fatiga visual de la que venimos hablando ¿correcto? entonces esa es la regla del 20-20-20 la segunda recomendación viene a ser el mantener distancias adecuadas ¿y cuáles son las distancias adecuadas? cuando estamos frente a una computadora la distancia debe ser de 50 centímetros no menor si utilizamos una tablet puede ser un poco más cerca 40 centímetros si utilizamos un celular un smartphone puede ser más cerca 30 centímetros ¿correcto? pero estas son las distancias recomendadas ahora hay que tener presente que cuanto más cerca está el objeto mayor esfuerzo de acomodación y mayor esfuerzo de convergencia vamos a hacer por tanto si yo realizo mi actividad visual de cerca en un celular voy a tener más fatiga que si lo haría en una tablet y si lo hago en una tablet voy a tener más fatiga que si lo haría en la pantalla de una computadora teniendo en cuenta las distancias ¿correcto? entonces esta es otra recomendación muy importante la otra recomendación viene a ser respecto a la posición del monitor fíjense ustedes acá esta persona esta es la posición adecuada la posición correcta fíjense ustedes que el vértice de la córnea de este paciente está a nivel del borde superior de la pantalla de esta computadora esto es lo ideal el borde superior de la pantalla tiene que estar a nivel de los ojos de la persona no por arriba ¿correcto? entonces esta es una cosa importante entonces la persona tiene que mirar un poquito hacia abajo y a fin de mantener una equidistancia una igual distancia entre el vértice de la córnea entre el ojo y el borde superior de la pantalla y entre el ojo y el borde inferior de la pantalla yo tengo que inclinar mi pantalla un poquito como está acá más o menos unos 15 grados a fin de disminuir la posibilidad de fatiga visual la otra recomendación viene a ser respecto a la postura ¿sí? entonces fíjense ustedes acá acá tenemos esta es una postura incorrecta y esta de la derecha es una postura correcta entonces una postura correcta decíamos el borde superior de la pantalla tiene que estar idealmente a nivel de la altura de los ojos o puede estar un poquito hacia abajo pero nunca por arriba como en este otro caso ¿por qué no por arriba? porque si le ponemos arriba la persona va a tener que levantar el cuello levantar el mentón y esto va a generar contractura de los músculos del cuello de los músculos cervicales y va a producir molestias la persona al levantar el mentón va a tener los ojos más expuestos y eso va a predisponer al ojo seco y va a tener ardor lagrimeo ojo rojo y dolor ocular fíjense ustedes la posición del teclado la postura del teclado tiene que estar acá los brazos tienen que estar más o menos a un ángulo de 90 grados y no menor como en este otro caso idealmente los pies tienen que estar apoyados sobre el suelo o inclusive pueden poner acá debajo algún taburete o algún algo que levante los pies pero nunca deben estar colgados como en este otro caso y esto frecuentemente lo vemos en nuestros escolares entonces en ellos hay que ponerlos en una posición adecuada cuando esté enfrente a la computadora y obviamente esto también es válido para los adultos otra cosa importantísima viene a ser el parpadeo frecuente hay que mentalizarnos que cuando estamos en la computadora tenemos que parpadear entonces la frecuencia de parpadeo normal es de 15 a 20 veces por minuto ya lo dijimos anteriormente que esto usualmente disminuye a 5 veces por minuto entonces como consecuencia de ello al no parpadear los ojos no se lubrican las lágrimas se evaporan más rápidamente y aparece el ojo seco y aparece el ardor el narineo el ojo rojo el dolor y todas las molestias que habíamos señalado anteriormente entonces recordar y siempre mentalizarnos que tenemos que parpadear frecuentemente cuando estamos trabajando frente a la computadora lo otro viene a ser el reducir el brillo y el deslumbramiento correcto cuando hablamos deslumbramiento fíjense ustedes acá la pantalla ha sido dividida en dos y acá este es el deslumbramiento producido por la luz que viene de una ventana que está cercana entonces ingresa la luz con mucha luminosidad incide sobre la pantalla y produce deslumbramiento y esto va a producir fatiga respecto al brillo y esto es algo importante en realidad frecuentemente vemos en la consulta nosotros que los niños sobre todo tienden a disminuir el brillo de sus celulares y los papás nos dicen doctor mi hijo agarra el celular y prácticamente está a oscuras le quitó por completo el brillo no es necesario que le quiten por completo el brillo si si la máquina si la pantalla tiene demasiado brillo hay que reducirlo una forma bien práctica es ustedes agarren una hoja de papel bond de 80 gramos idealmente y la ponen y la comparan con la pantalla de la computadora y si ven que el blanco de la computadora de la pantalla está más intenso que el papel bond entonces reducen el brillo hasta el nivel más o menos del papel bond y ese es un parámetro para tener el brillo en un nivel adecuado otra cosa importante viene a ser el tamaño de la fuente el tamaño de la letra cuanto más pequeña es la letra en nuestro dispositivo electrónico mayor esfuerzo de visión correcto por tanto si yo hago mis actividades en un celular me voy a fatigar más rápidamente que si lo hago en una tablet o en una computadora entonces lo ideal es incrementar el tamaño no tengo ustedes acá la diferencia claramente uno va a tener menos esfuerzo cuando lee letras grandes entonces eso fácilmente lo podemos hacer en nuestro dispositivo electrónico y otra cosa importantísima aunque ahora en el contexto de la pandemia es complicado pero podemos hacerlo hay formas es la actividad fuera del hogar y habíamos conversado que está clarísimo que el tener actividades fuera del hogar son importantísimas no solo para la salud visual sino en general para la salud de nuestros niños siempre guardando las distancias la distancia social mínima siempre bien protegido mínimamente con una mascarilla o hoy se recomienda con doble mascarilla correcto o si no tenemos la oportunidad de salir por lo menos acercarnos a una ventana y exponernos a la luz solar les decía que la actividad visual de cerca en exceso está en relación con la progresión de la miopía un factor protector es el exponernos a la luz solar dos horas al día ese es un factor que nos va a proteger contra o nos va a proteger si efectivamente contra la progresión de la miopía entonces eso es también fundamental tener presente y bueno entonces para terminar cuáles vienen a ser las conclusiones de esta charla la primera viene a ser que los dispositivos electrónicos son parte de nuestra vida diaria es imposible el entender el querer ahora diríamos pretender el que estos dispositivos sea una computadora o una tablet o en algunos casos un celular van a estar ajenos a la educación de nuestros niños lo segundo es que es fundamental considerar las recomendaciones que acabamos de dar a fin de reducir el riesgo de la aparición de este síndrome visual informático a fin de reducir el riesgo de la aparición de la fatiga visual que va a estar asociada al uso de estos dispositivos electrónicos y recordemos también que la educación infantil es integral ¿correcto? y esto es importante tener presente porque muchas veces como padres los contactamos a nuestros niños muy prematuramente muy precozmente con los dispositivos electrónicos en general recordemos que no se recomienda la exposición a dispositivos electrónicos a los menores de dos años como tiempo promedio ¿correcto? no por darle un dispositivo electrónico a mi niño de un año este va a ser más inteligente la educación infantil es integral debe incluir actividades académicas actividades recreacionales actividades físicas y actividades artísticas y esto al fin de que nuestros niños desarrollen en todas las esferas de la vida diaria muy bien y eso era lo que quería compartir con ustedes si tuvieran alguna pregunta estamos dispuestos a resolver todas sus inquietudes muchas gracias por su atención excelente muchísimas gracias felicitaciones doctor Abel Flores Bosa especialista en oftalmología subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo gracias a todos los participantes por enviar también sus preguntas bueno una de las preguntas era así dice si todos nuestros escolares han estado estudiando todo este último año frente a las pantallas es posible que ya tengan un daño ocular y deberían pasar consulta oftalmológica para descartarlo ya esa es una excelente pregunta en realidad una de las ventajas de los niños es que los niños van a ser más resistentes a la aparición de estos problemas visuales relacionados con el uso de pantallas que los adultos correcto y eso lo habíamos señalado al inicio de la charla no todos los niños van a desarrollar estos problemas correcto entonces no necesariamente todos debían pasar un examen rutinario si hay que prestar atención a aquellos niños que presenten molestias entonces para poder descartar algunos de estos problemas de los que hemos conversado bien otra pregunta que nos hacen es el uso de las lágrimas artificiales podrían utilizar también niños como prevención del ojo seco ya esa es una excelente pregunta en realidad sí es una herramienta más que podemos tener presente en realidad las lágrimas en los niños fundamentalmente las vamos a reservar para aquellos niños que tienen alergias oculares porque ellos sí van a hacer una resequedad y para aquellos niños que utilizan lente de contacto y que por alguna razón no se puede en ellos retirar los lentes de contacto y utilizar los lentes aéreos cuando están en la pantalla de la computadora el resto de niños también puede ser útil pero diríamos no es tan frecuente en ellos suficiente con mejorar la frecuencia del parpadeo y con eso vamos a asegurarnos que el ojo va a estar adecuadamente humedecido y entonces vamos a evitar la aparición de esta resequedad ocular nos preguntan también cómo podemos entonces identificar que nuestro niño nuestro escolar está realizando está teniendo ojo seco una de las principales diríamos molestias que refieren los niños cuando tienen ojo seco es la fotofobia es una sensibilidad muy exquisita mucha sensibilidad a la luz entonces va a ser el clásico niño que cuando despierta en la mañana y la mamá levanta o abre la cortina le va a decir mamá cierra la cortina me molesta mucho la luz correcto o cuando sale a la calle se va a tapar entonces eso es lo más frecuente además se va a frotar los ojos va a tener el lagrimeo va a tener ojo rojo eso es diríamos la forma como nos percatamos cuando un niño tiene ojo seco muchísimas gracias bien nos están preguntando en el caso dirigido al personal de salud del primer nivel de atención dice desde el primer nivel de atención cómo podemos detectar un daño visual por uso de dispositivos electrónicos para poder entonces realizar tempranamente la derivación al oftalmolo perfecto en el primer nivel de atención lo que podemos hacer es lo que podemos hacer es hacer la abudeza visual en el primer nivel de atención tenemos en todos los puestos y centros de salud tenemos las cartillas de abudeza visual entonces tenemos las guías sobre la atención diríamos en la del niño de 0 a 5 años del Ministerio de Salud entonces hacer la abudeza visual va a ser diríamos un un parámetro para que nosotros podamos tener ideas si este niño tiene diríamos algún compromiso o no bien nos preguntaban también en el Zoom si con respecto a los escolares cuánto tiempo máximo pueden permanecer frente a los dispositivos electrónicos y si lo mismo pasa con los adultos o hay alguna diferencia entre si el niño puede pasar menos tiempo y el adulto puede pasar más tiempo o cómo podemos explicar el tema viene así antes de la pandemia las recomendaciones diríamos en función a las horas era de una forma pero ahora con la pandemia esto ha cambiado la recomendación ahora es que el niño tiene que estar en una actividad educativa no podemos restringir si el niño tiene 4 horas 5 horas de clase al día no puedo decir al niño no a las 2 horas apagas tu celular y te olvides no el niño tiene que hacer las 4 o 5 horas que tenga de actividad educativa tiene que estar frente a la pantalla porque tiene que aprender entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que buscar un balance entre las actividades es decir si el niño ya está en la mañana 4 o 5 horas frente a la pantalla de la computadora entonces ya deberíamos evitar que esté algunas horas adicionales por ejemplo por actividades recreacionales o didácticas o recreacionales ¿correcto? entonces si el niño está 5 horas en la mañana sentado frente a la computadora entonces en la tarde tratar de que realice otro tipo de actividades el niño puede caminar el niño puede leer un texto de libro el niño puede dedicarse a jugar entonces hay que buscar hay que hacer un balance entre las actividades y esto es lo que denominamos el desarrollo integral en todos los aspectos ¿sí? ahora el tema de los adultos si diríamos eso va a estar en directa relación con la actividad ocupacional ¿no es cierto? el adulto si más frecuentemente va a tener estos problemas visuales asociados al uso de computadoras este síndrome visual informático entonces tener en cuenta las recomendaciones que les hemos dado para disminuir también es válido para adultos estas recomendaciones para disminuir la posibilidad de que aparezcan estos problemas y si es que aparecen entonces hay que hay que buscar ya atención especializada doctor nos preguntan en youtube si podemos repetir la regla del 20-20-20 y cómo utilizarla la regla del 20-20-20 recuerden ustedes que está en relación al tiempo que le vamos a dar a nuestros ojos para que descanse el mecanismo de enfoque decíamos que cuando uno mira a lo lejos cuando miro un objeto que está distante por ejemplo a 6 metros los ojos están completamente relajados respecto al mecanismo de enfoque decíamos que los ojos tienen un mecanismo de enfoque como el de las cámaras fotográficas cuando yo miro un objeto de cerca se va a activar este mecanismo de enfoque que nosotros le llamamos mecanismo de acomodación entonces si yo cada 20 minutos que yo estoy frente a mi dispositivo electrónico sea computadora sea tablet sea laptop sea celular debo hacer una pausa debo tener un descanso durante 20 segundos y durante esos 20 segundos que es lo que tengo que hacer tengo que fijar la mirada en un punto lejano un punto que esté a 20 pies que equivale a 6 metros la regla del 20-20 entonces 20 minutos 20 segundos 20 pies 20 pies equivale a 6 metros entonces lo que se trata es evitar que aparezca la fatiga por el sobreuso de este mecanismo de enfoque y para eso cada 20 minutos relajar la visión enfocando algún objeto a la distancia bien seguimos con las preguntas del chat dicen así buenas tardes estos dispositivos que amplían el tamaño de la pantalla del celular son recomendables en realidad claro eso va a estar en relación con el tamaño de la fuente con el tamaño de la letra si yo de alguna forma de la forma que fuera logro incrementar el tamaño de la letra entonces voy a producir menos fatiga ojo siempre y cuando no sacrifique la resolución porque eso también es un aspecto importante la resolución de la nitidez del gráfico de lo que yo esté percibiendo en la pantalla pero si definitivamente en general si son de ayuda porque incrementan el tamaño de la letra entonces va a haber menos posibilidad de fatiga visual bien nos preguntan cómo protegernos de la luz azul y si hay algún protector que está indicado en realidad fundamental no se recomienda el uso de lentes con luz azul para personas que no tienen problemas de edición eso no tiene sentido es decir a veces papá mamá viene a la consulta y me dice doctor mi hijo está sano usted me dijo que tiene 20-20 de edición que no tiene ningún problema es recomendable que yo le compre un lente con filtro para la luz azul para que no se canse cuando está la computadora no no tiene ningún sentido ni para niños ni para adultos el uso del filtro para la luz azul podría estar indicado en aquellas personas que si tienen algún error refractivo alguna persona que es miope algún niño que es astigmata algún niño que es hipermétrope ahí sí como parte de la indicación de lente podría estar indicado el filtro para la luz azul sobre todo si es que estamos en frente a grupos de riesgo correcto pero no es para todas las personas o sea aquella persona que tiene muy buena visión no tiene ninguna utilidad el que utilice esto felicitaciones doctor abel flores especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo del INO instituto nacional de oftalmología doctor algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante el día de hoy las recomendaciones finales van en relación a que nuestro rol como padres es estar vigilantes sobre las actividades que desarrollen nuestros niños cada mañana fijarnos la distancia que está manteniendo de la pantalla de la computadora utilicemos una regla acostumbramos al niño a que mantenga esa distancia explicarle conversar con ellos por qué es importante que realicen otras actividades aparte de las actividades educacionales frente a la pantalla es importante caminar es importante estar al aire libre es importante tener actividades artísticas tener actividades de otro tipo para tener un desarrollo integral excelente doctor abel flores felicitaciones un honor haberlo tenido con nosotros nuevamente un gran saludo para usted y todo el equipo del instituto nacional de oftalmología hasta la próxima doctor muchas gracias hasta la próxima muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias 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 por ver el video.